Bien, seguimos nosotros con el programa, ya saben, todos los martes, siempre repito lo mismo, a partir de las 3 y media de la tarde aquí por Panorámica TV. Estamos en el bloque de seguridad eléctrica. Esto viene en relación a las preguntas que nos hizo nuestro colega en el bloque anterior, en la sección preguntas, y donde hoy vamos a hablar sobre cuánto pesa una instalación eléctrica. Las instalaciones eléctricas no se pesan, dicen nuestros colegas, pero yo les digo que sí. Les digo que sí, y esto es parte de un artículo que yo tengo escrito, que es donde yo hago un análisis sobre cómo nosotros debemos proyectar o planificar cada instalación eléctrica para cada construcción edilicia, sea destinada a vivienda, un local comercial, un local unitario. Es una cuestión que hay que tener presente, por ejemplo, yo como soy auditor de instalaciones eléctricas, es realizado de inspecciones donde nosotros, porque creo yo que somos nosotros los profesionales que hacemos las instalaciones, el usuario no las hace, alguien las tiene que hacer, yo imagino que somos nosotros, no cumplimos con la reglamentación vigente, y en el caso de, cuando yo hago referencia a cuánto pesa una instalación eléctrica, acá es la forma de determinar cuáles son las cantidades mínimas de bocas, de estoma, corriente y de iluminación que nosotros debemos instalar en nuestra instalación. ¿Por qué? ¿Cuánto pesa? Porque nosotros somos como los médicos, yo he visto, en particular he visto cuando, por alguna dolencia, un médico dosifica la cantidad de medicamentos a un paciente, siempre toma como patrón o como referencia el peso. Nosotros hacemos lo mismo, en este caso el peso está trasladado a la superficie de cada ambiente. Si vos tenés un local que es rectangular de 3 por 4 metros, ahí tenemos 12 metros cuadrados. Hay una reglamentación, ya les muestro ahí en la pantalla, de color, de tapa azul, la famosa tapa azul, que es la reglamentación AERA 90364, sección 771. Ese tiene como ámbito de aplicación lo que es locales comerciales, oficinas y antes de la nueva reglamentación también tenían convención en viviendas. Ahí nos indicaba en la tabla que ustedes van a ver en pantalla que por cada ambiente, fíjense que hay un detalle, esta está en reglamentación, yo traje un fragmento únicamente ahora de esta tabla, pero por cada ambiente y en función a la superficie que tiene cada ambiente, entiéndase como ambiente local, destino, ¿sí? Estamos hablando de lo mismo, o sea, un ambiente puede ser un dormitorio, una cocina, ¿sí? Un baño. Por cada uno de estos ambientes y en función a la superficie que tengan, yo, mirando esta tabla, yo sé cuáles van a ser las cantidades mínimas, mínimas de toma corrientes y de pocas de iluminación que debo instalar, ¿no es cierto?, en ese local. Eso es lo que yo llamo cuánto peso una instalación eléctrica. Saber, como instalador, llegar y determinar esa superficie a fin de yo saber cuáles son los puntos mínimos de utilización, como dice la reglamentación, traducido en la práctica nosotros decimos boca. Hacemos ese reduccionismo, la reglamentación dice puntos mínimos de utilización, nosotros decimos boca, pero es yendo y acudiendo a esta tabla. ¿Qué necesitamos? No necesitamos ni matemática superior. Multiplicar, ¿no es cierto?, las dimensiones del local, ir a la tabla y determinar mi cantidad mínima de estas bocas. ¿Para qué sirve esto? Para evitar accidentes. Porque yo también he auditado, ¿no es cierto?, construcciones, instalaciones eléctricas donde no se respetan estas cantidades mínimas. ¿Y qué es lo que sucede al no respetar estas cantidades mínimas? Generamos que el cliente, el usuario final de esa instalación, porque nosotros vamos, hacemos instalación y nos vamos. ¿Qué es lo que sucede? Que hacemos que el propietario improvise. Le dejamos una boca, dos bocas, cantidades menores a la establecida por la reglamentación y recuerden que ahora tienen con su celular, cargador y celular, la tablet, la computadora y un montón de aparatos electrónicos y otros que con potencias mayores todavía, ¿dónde qué va a hacer? Al no tener la cantidad mínima donde conectar ese aparato, ¿qué va a hacer? Te va y te compra un triple, un adaptador. Hay cuestiones que no están permitidas, no están permitidas que ya lo vamos a tocar en otro bloque. ¿Qué sucede? Se genera una sobrecarga puntual en alguna de estas bocas, que no estaba preparada para ese tipo de consumo. Sobrecarga, calientan los conductores, se pierde relación, se genera un cortocircuito, se genera un principio de incendio y si los materiales no son seguros, no son reglamentarios, estamos diciendo que se pueden perder los bienes o la vida de las personas. Por eso, yo siempre los invito a mis colegas, a la hora de intervenir en la instalación eléctrica, primero determinemos lo que yo llamo peso de la instalación eléctrica, ¿no es cierto? Para saber dónde estamos parados y cuáles van a ser las bocas que como mínimo debemos instalar. Se los dejo para que reflexionen y lo tengan presente. Seguimos nosotros en el próximo bloque. Seguimos nosotros en el próximo bloque.